hola para celebrar el día del libro voy a permitirme recomendaros los dos libros publicados en españa por impedimenta de tatiana chibuleak que es una autora moldava afincada en en parís el más reciente que se ha publicado no hace mucho es el jardín de vidrio pero yo tengo especial predilección por el primero que se publicó el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes ambos como he dicho en impedimenta con la exquisita edición que hace esta editorial me vais a permitir que os lea la primera página del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes aquella mañana en que la odiaba más que nunca mi madre cumplió 39 años era bajita y gorda tonta y fea era la madre más inútil que haya existido jamás yo la miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta de la escuela como una por dios era la habría matado con medio pensamiento junto a mí silenciosos y asustados desfilaban los padres un triste atajo de perlas falsas y corbatas baratas venido a recoger a sus hijos defectuosos escondidos de los ojos de la gente al menos ellos se habían tomado la modestia de subir a mi madre yo le importaba un pimiento al igual que el hecho de que hubiera conseguido terminar unos estudios dejé que sufriera una hora observé que al principio se mostraba irritada caminaba arriba y abajo a lo largo de la valla luego se quedó inmóvil a punto de echarse a llorar como alguien con quien se hubiera cometido una injusticia feliz día del libro